Existen problemas en Excel que nos suceden durante el camino del aprendizaje de esta hoja de cálculo y sinceramente nadie las enseña específicamente dentro de un curso, sino que más bien la experiencia y la práctica nos va dando la solución y las maneras más sencillas para resolver en siguientes ocasiones. Vamos a quedarnos hasta el final de este video porque el día de hoy les voy a mostrar 5 problemas frecuentes y cómo solucionarlos que nadie nos ha enseñado a resolver dentro de Microsoft Excel. Bienvenidos a un video más de este canal, como ya lo mencionaba dentro de la introducción de este video, el día de hoy les voy a mostrar 5 problemas frecuentes que de pronto tenemos con nuestra hoja de cálculo en Excel y que muchas veces o en la mayoría de los casos los cursos de Excel no nos mencionan porque a veces son tan metódicos o a veces la estructura no se presta para vivir ese tipo de problemas y a través de la práctica y a través de los problemas dentro de la oficina o de los problemas diarios manejando información suelen suceder y debemos de estar preparados para ellos. Vamos a ver cada uno de ellos y les ire mostrando tal vez de alguna forma la solución para poder mejorar la información conforme se nos van presentando este tipo de problemas. Vamos a ver el siguiente, observemos esta parte que tenemos a la izquierda, son unos datos en donde tenemos un problema muy frecuente, muy a menudo vemos usuarios en Excel que erróneamente, sí, erróneamente escriben datos como los siguientes. Dentro de este tenemos un consecutivo, es una tabla y en este grupo de datos yo tengo el ID del empleado, tengo el salario anual, la fecha de comienzo del empleado y su fecha de nacimiento. Todos estos datos agrupados y de acuerdo al entendimiento del usuario de la información, todos estos datos se refieren a personal que trabajan dentro de la facultad de derecho, como es en este ejemplo. Ahora observen lo siguiente que hay en la tabla. Hay otro grupo que tiene los mismos datos, el ID de empleado, el salario anual, la fecha de comienzo, la fecha de nacimiento, pero de este lado es información de personal de la facultad de diseño. Cuando nosotros decidimos tener este tipo de información con esas celdas combinadas en la parte de arriba, nos preguntaremos en qué momento nosotros tenemos la capacidad para poder analizar la información correctamente. ¿A qué me refiero? Si en este momento yo les dijera, determíname el salario anual por cada una de las facultades y por cada uno de los empleados, pues tal vez no estaríamos en posibilidad de hacer eso automáticamente. ¿Qué sucede si en este caso quisiéramos analizar los datos con tablas dinámicas? Primeramente, para considerar estos datos no hay manera porque no son parte de los registros. Imaginemos que quiero construir la tabla dinámica y quiero considerar los datos de arriba. Vamos a darle a insertar, le vamos a dar tabla dinámica, me pone el rango y de hecho observen cómo me corrige el rango, observen desde dónde hasta dónde me selecciona los datos, porque si yo selecciono los datos hacia arriba y le doy a aceptar, me va a dar un error. Primeramente, porque aquí no tengo ningún concepto y segundo, porque estas celdas están combinadas, aquí observen que tengo cuatro columnas en donde están combinados los datos y entonces se convierte en un concepto totalmente inservible. Estos datos a forma de estructura que tienen no nos van a servir más que si lo seleccionamos aquí, pero entonces yo como segmento la información dentro de una tabla dinámica para poder considerar la facultad de derecho y para poder considerar la facultad de diseño. Ahí ya tenemos un gran problema. ¿Cuál es la solución a esto o más bien cuál es la estructura adecuada que debería tener esta tabla? Vamos a ver qué diferencia vamos a tener si consideramos los datos de la siguiente manera. Observen la nueva estructura y la estructura que debería ser la correcta. De este lado nosotros tenemos el mismo consecutivo, pero en este caso nosotros vamos a tener los mismos registros en una tabla que nos va a dar una estructura vertical o vamos a hacer los registros en la parte hacia abajo y no de manera horizontal como lo tenemos aquí, un grupo de datos, otro grupo de datos. En este caso nosotros tenemos un grupo de datos y vamos a abrir una nueva columna en donde yo voy a indicar la facultad. Me vas a decir, ¿pero por qué tengo que escribir 5 o 10 veces o 15 veces el mismo concepto? Esto te va a permitir que cuando tú analices la información puedas segmentar con base en los valores únicos que hay dentro de los registros, para que tú puedas agrupar en este caso, por ejemplo, el salario anual. Lo mismo vamos a hacer que cuando este grupo de datos pase de este lado a la tabla, observen que es este mismo grupo de datos, lo tengamos y le vamos a colocar en cada uno de los registros el de facultad de diseño. Ahora observen la diferencia, si yo dentro de estos datos lo selecciono, voy a insertar y selecciono tabla dinámica. La tabla dinámica la vamos a colocar aquí abajo para que se vea la estructura de los datos y entonces en ese momento, si yo quiero considerar la parte de facultad que no pude considerar en el primer ejemplo, voy a bajar el dato aquí a filas y en filas únicamente bastará con que en valores yo seleccione salario anual y entonces ya vamos a tener el informe del salario anual por cada una de las facultades, algo que no tenía en la tabla anterior. No había forma de considerar los datos a menos que esto lo hicieras manualmente, lo cual te va a llevar 5 o 10 veces más el tiempo de tener una tabla bien estructurada y de hacerlo más sencillo del mundo que es una tabla dinámica.